Tiene a Aegis, tiene a su Cloud, Leo tiene a Joker, a una Violet por ahí escondida, sacó a Roth. Entonces, ¿qué podrá hacer? ¿Alguno crees que trate de counterpiquear o van a ir con full mains? Yo espero un full mains, la verdad, pero Spargo creo que podría darse el lujo de intentar con las Aegis. Aunque las opciones de recuperación no son las mejores, pienso que su nivel neutral con Mitre y con Pyra, el modo de mixopiarlas puede cambiar un poco el ritmo de Leo al momento de jugar. Así que tenemos que ver si Spargo quiere intentar experimentarlo. Nos vamos directamente con los Bains Pacto de Caballeros, como de que no, Pokémon Stadium. Y vamos a arrancar con esta gran final, Ñero. Venga mi gente, a meterle revolución, a meterle candela, a darle con Tokio Honda y Kawasaki, que ahora sí se viene la cosa bastante chula. Tenemos aquí Pokémon Stadium, ahí está el Dash Attack, quiere regresar. MK y Leo otra vez con el neutral V, 45%, viene subiendo la revolución. El crosslash que no entra, viene el castigo con el backer, lo tiene hacia abajo, otra vez utilizando las pistolitas. Mi querido Tudo, hay que sacar la guía porque hermano, estos dos, ¿cómo juegan? Dios mío, estos dos están locos completamente. Vámonos para enfrente, cuidado ahorita, que ahorita Spargo está intentando castigar a Leo. Triple dígito en puerta por parte de Spargo, pero sabemos esa nueva técnica tan chula que la está adaptando muy bien, no se nota a Leo. Va a querer, cuidado, que podría interceptar el salto en cualquier momento. Tenemos que buscar, tenemos que encontrar Triple, ya muy bien ejecutado por parte de Leo. Y pues ahorita Spargo va de poco en poco a intentarlo interceptar, ya de una vez por todas, señores y señores. Ha hecho que por parte de ambos, muy bien leído. Y pues bueno, Ñero, estamos viendo la misma interacción. Estoy teniendo un déjà vu de la partida pasada. El que Persevera alcanza y ahí lo tenemos, mi gente, hay que abrir el tryhardeo. Mira nada más ese drag down a downs más chulísimo lo que está haciendo el de Persona 5, pero ahí el Tijuana, el Tijuana que no se deja para nada. Vámonos con ese fair attack hacia abajo. Buscaba la apertura, el de FaceClan. Aquí tenemos el clásico de clásicos. ¿Qué manera de cerrar este torneo, Tudor? Qué manera, señoras y señores. Entonces vámonos, vámonos ahí por ahora porque esta partida está completamente empatada a mi criterio. Vámonos para arriba. Venía nuevamente el combo clásico, backer, tras backer, tras backer. Y cuidado que ahorita se nos está volviendo loco. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿En qué momento hizo esto? Hay un intercambio de Opsmash. Partida completamente empatada y cualquiera de los dos puede llevarse el stock. Al cualquiera de los dos se lo puede llevar en cualquier instante. Buen Opsmash, pero ya está un poquito gastado. Así que es posible que en la siguiente pueda matar. Y plebígito en puerta por parte de estos señores. Centro del escenario. Están a un error. Gol, error o figura. Gol, error o figura. ¿Quién se lo puede llevar? ¿Quién lo puede interceptar? Buena interacción por parte de ambos. Y Leo recupera nuevamente la orilla. Aquí es la oportunidad de poder matar. ¿Quién puede tenerlo, señoras y señores? Está por darme un paro cardíaco en cualquier instante. No sé quién se puede llevar ese stock ya. No te me mueras, Tudor. No te me mueras que este duelo es para ver quién tiene la navaja más filós. O sea, 166%. Vámonos ahí para abajo. Buscaba el backer. Lo tenemos por acá. Brincoteando las plataformas. Cuidado, ahí está con el escudo. Otra vez hacia enfrente. Ese forward tilt que no está pegando tan chulo como él quisiera. 181. Ya tienen el reach por los cielos. Ya veo el humo salir en todo. Bonito hardware. 181. Vámonos para arriba. 145 de nuevamente. Y ahí está el backdow. Termina por llevarse la vida del Tijuana. Vamos con todo. Gracias, señores. Así que ahí va nuevamente el combito. El combito chulo por parte de Leo. Que quiere ya ponerle fin a eso. Quiere retomar nuevamente la ventaja. Buena lectura. Excelente interacción. Cuidado con esos techies. Porque le acaba de subir al porcentaje mágico a este espargo. Y lo tiene completamente en desventaja. Bien por Leo. Está activando el modo sexo. El modo que todos conocen. El modo chulo. Leo va a interceptarlo al primer juego. 1 por 0, señoras y señores. Y Leo se posiciona en ventaja por ahora. Ver a Leo con Joker siempre trae buena nostalgia. Sabemos que Leo hacía este tipo de cosas desde 2019. Recordando uno de los mejores sets de Smash Bros. Contra Tweak en Evo. Pokémon Trainer en contra de Joker. Reverció a Tweak. Y ahora posiblemente lo pueda hacer aquí en Bonito Harbor. Espargo también jugando su mejor carta de presentación. Lo que viene siendo Cloud. Vamos a ver si le funciona a mi querido Tudo. ¿Tú qué crees? Tenemos que ver qué nos tienen preparados estos señores. Qué estrategia. Qué adaptación pueden tener. Porque ya se están jugando el todo por el todo. Y pues vamos nuevamente con Leo, Triple, Oper. Y los aéreos que no lo sueltan. Suéltalo, por favor, Leo. Suéltalo. Ten piedad de este muchacho. Ten piedad de este muchacho. Porque Leo está completamente en fuego. Y el blando de fuego el diablo se acaba de presentar en Pokémon Stadium. Correcto, 75%. Aquí tenemos a Arsene. Vamos a ver si el arsénico puede ser de las suyas. Ya salió el papá. Arsene is in the house. Venga, venga hacia abajo. 86%. Regresamos a la situación. Otra vez en el centro de la pokebola. Dios mío, lo que está haciendo Leo con Arsene. Buscaba el Ledge Trombo. Otra vez Espargo. Se reincorpora. No, papá. El Gero Patak no funciona. Bajando hasta las profundidades. Tudo. Fue hasta mi cuarto y regresó. Toda la razón. Y pues bueno, tenemos que ver ahí de poco en poco. Buena interacción por parte de Leo. Leo que está intentando. Leo que está buscando doble backer que no logra pegar. Ahí, cuidado, que logró regresar desde el final del abismo. Desde el final de los infiernos. El diablo anda suelto, Ñero. El diablo MK Leo anda suelto. Y en cualquier momento podría llevarse esta partida si Espargo no despierta de esa presión. Correcto, vámonos para afuera. Ahí está el poderosísimo Cloud. Venga, ahí buscamos el backer. Lo tiene MK Leo. Ahí está el power tilt y sí se termina yendo. De todas maneras, pues dos stocks. Tenemos el limit y termina jugándole muy chueco por ahí. 18% se terminaba el limit. Cuidado. Ahí está Loper. Quería repetir la chula. Claro que sí. A sacar los clips de Twitch, mi querido Tudo. A hacerlos de TikTok. Claro. 119%. Vamos a ver si el vaquero funciona. No, señores. La navaja de Espargo. Anda bien filosa, hermano. Cuidado que anda filosa el muchacho. Va con todo. Como de que no. Ahí lo podría tener. Wayne Conter le acaba de funcionar de manera óptima. Ya lo está optimizando mejor. Sabe que puede optar por esas lecturas pesadas. Y ya empezó a encontrar cómo. Error por parte de Espargo. Y bien capitalizado por MK Leo. Y buena paciencia ahí para que pueda limitar mejor al Arsene. Ahora sí, vámonos para arriba. Está aprovechando muy bien a Arsene. Definitivamente MK Leo. Pero ya se le fue el mejor amigo. Cuidado. Aquí Espargo. Tiene que reincorporarse. Tiene que buscar la manera. Cuidado. No hay salto. Alcanza a regresarse todavía. Aferrarse a la orilla. Regresa. Se reincorpora. Está cargadísimo el limit. Vamos a ver si lo aprovecha. Parry de Dioses al B neutral. No es suficiente todavía. Hacia abajo. Increíble. Y ahora sí el limit crosslatch. Se termina yendo mi querido Tudo. Todavía hay juego. Todavía hay juego. Vidas parejas. Porcentajes no tanto. Sin embargo vemos que Espargo está estado despertando de buenas maneras. Aquí ya agarró momentum este muchacho de Tijuana. El Tijuana. El Tijuana que quiere recobrar la partida. Y Leo con otra vez bajando un poquito el ritmo para poder intentar encontrar alguna opción. Ocupa un movimiento más. Un movimiento sólido. Pero si le sigues dando oportunidad a ese Espargo. Y si sigues bajando ese ritmo. Puede costarte caro. Correcto mi gente. Muchas gracias. Somos 3.300 espectadores viviendo la final de Bonito Harbour aquí en Vallarta. Muchas gracias. Vámonos ahí para enfrente. Se reincorpora el Arsén. 74%. El counter. Señoras y señores. 128 números rojos que está teniendo Espargo hacia abajo. ¿A dónde vas compadre? ¿A dónde vas Ciudad de México contra Tijuana? Se empieza a sentir el terror por acá. Termina saliendo con el Image Crosslash. Se reincorpora a MK. Y Leo. No es verdad. Es que termina pegando. Y sí, Tudo. Claro que sí es verdad. Regresa todavía con el Grappling Hook. Y ahora, condicionando bien con el Fumartil, la vida ya no da segundas oportunidades. No, 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 Dios. Qué nivel, qué nivel, señoras y señores. Partida en uno por uno. Palos en los marcadores. El mejor nivel del planeta. Solo aquí por WarlockFiders.twitch. ¿Cómo es? Twitch.tv. Y abajo, WarlockFiders. Es correcto, es correcto, hermano. Estoy viejo, tengo 30 años. No, no te preocupes, hermano. Esa cosa de chavos. No, no, no. Sí, sí. Luego ya incluso hay gente que combina palabras en inglés y en español. O sea, no ser mamador, por favor. Claro que sí, amigos. Ahora sí, en Puerto Vallarta, pues, se vive grande, grande como la Bahía de Banderas, hermano. No es un corte comercial, sino así empezó Puerto Vallarta a vivir las emociones de Bonito Harbor. Vámonos, bro. Uno a uno lo tenemos entrando con el Dash Attack. Mira lo que está haciendo Leo. Agresivísimo entrando con esos Grappls. 36% números amarillos. Ahí lo tiene el Crosslash bonito y chulo. Pero bien ahí Espargo con la respuesta también. Esa buena respuesta por parte de Espargo. Sabe que si le da más oportunidades al Leo, podría repetir un milagro. Y ahí va Leo de poco en poco. Está intentando interceptar bien las opciones de recuperación. Y buena recuperación también por parte de Espargo. Ambos siendo unos maestros en las difíciles situaciones, tanto en las buenas como en las malas. Espargo hacia atrás. Cuidadito que va nuevamente con el Spike. Otra vez el Counter y va la tercera que acaba de interceptar. Cuidado que va de poco en poco en el centro del escenario por parte de ambos. Vámonos para atrás, tras, tras. Cuidado querido Espargo. Podría retomar esa ventaja. Los dos con el porcentaje completamente parejos. Un error. Un error. Podría costarte la partida. ¿Quién de los dos va a firmar la primera sangre? ¿Quién de los dos ya podría firmarla de una vez? No se pueden cometer estos errores a esas alturas. Vamos para enfrente. Queda fuera del escudo. Bien interceptado por parte de Leo. Y vamos a ver cómo reacciona Espargo. Sí, muy bien lo aprovecha. Llega con el Dash Attack. Y excepcional el Up Smash para el escudo para castigar. Llevarse la primera vida. Aquí lo tenemos nuevamente hacia atrás. Buscando bien el castigo. Se fue de SFR. Estamos parejos. La balanza no se inclina para nadie. Ahora sí Espargo rompiendo esa situación. Regresa. Excepcional lo que está haciendo. Cuidado, cuidado. Porque puede venir una situación incómoda aquí. Ahí el Regrap. Muy bien jugado de parte de Leo. Qué bonito, Rarbaker. Mira nada más lo que está haciendo. Es verdad, mi querido Tudo. Claro que está sacando todo el potencial de sus personajes. Ambos jugadores. El de Tijuana quiere la respuesta. Cuidado que está el Limit cargado. Pero se le acaba el tiempo. Se le puede acabar el tiempo. Y entre más golpe, más podrá librarse más rápido de ese arcén. Y ahorita el Diablo nuevamente anda suelto. El Diablo va por todo. El Diablo se lleva esa segunda vida. Una más necesita. Y nuevamente se repite la estrategia del anterior juego por parte de Espargo. Así que podemos tener un déjà vu o podemos tener un segundo juego para Leo. Así que MK y Leo es el mismísimo Diablo, mi querido Tudo. Aquí lo tenemos en contra de uno de los favoritos para los del norte y los de Ciudad de México. Pongan a quien están apoyando ahí hacia arriba. El buen Joker todavía se reincorpora. Regresa a Rage nivel 3. Claro que sí. Ahora sí lo tenemos. Vámonos para atrás. Subiendo al 61%. Lo tiene ahí donde quiere. Debajo de la plataforma. El Neutraler. Venga. Qué bueno. No vi, hermano. Todavía hay una situación por delante en este juego, Tudo. Todavía situación. Todavía puede haber un milagro por parte de este muchacho. Vámonos para enfrente por este señor. Cuidado, cuidado, señoras y señores, que el baile del Neutral se está haciendo presente. Crosslash por parte de Espargo. Espargo que quiere traer esto de regreso y pues ahorita están al golpe, golpe. Aquí es donde puede aprovechar Leo. Leo podría aprovechar ahí con las pistolas. Intentaba limitar la recuperación de Espargo. Nos vamos para atrás. Buen agarre por parte de Leo. Vamos a ver si aquí puede interceptarlo. Va por todo. Cómo de que no. Este movimiento es lo que caracteriza tanto a Leo. Cómo de que no. Ya se va a ir por todo. Lo acaba de interceptar. Nos vamos a matar. Cómo de que no. Pero se lo lleva a esa última instancia. Segundo juego para Leo. Que logra concretar de manera muy óptima esta partida. Mira, Tudo. La verdad es que ahorita el que tiene ese momentum es Leo. Viene de ganar la Meister muy sólido. Ahora sí que con ese 2 a 1 se está posicionando justamente para tener un reset. Recordemos, MK y Leo es el seed 2 de este torneo. Espargo el seed 1. O sea, tenemos una final increíble. Y aparte de los favoritos de la comunidad de México. O Espargo o MK y Leo. Pónganle ahí que team son. Porque otra vez regresamos a Pokémon Stadium. Uno de los escenarios más cómodos para los jugadores. Porque lo estamos viendo aquí. Ha sido el favorito a lo largo de este top 4. Exactamente hermano. Y pues bueno. Tenemos que ver cómo reacciona ahora Espargo. Para que no se repite esa maldición. Y ese momentum tan fuerte. Tan característico de la dinastía Manderas. Sale nuevamente Arsene. Y Espargo está intentando buscar de poco en poco. Está intentando interceptar esa opción ahora a Leo. Y se puede repetir la receta. Y pues vámonos para arriba. Cuidado con el Fer. Va a ser suficiente. Pero las opciones de limitación van a ser limitadas. Váganme la redundancia por parte de Espargo. Y Leo firma esa primera vida. Ahí está mi gente. Si luego se preguntaban. La crisis de Main. ¿Quién sabe qué de este señor? Pues ahí está Joker. Haciendo de las suyas. Y Espargo también lo propio. Con el buen Cloud. Vámonos para arriba. Otra vez 0%. Stock limpiecita. Venga. Sí alcanzó a farmearle una poquita cantidad de daño. Pero de todas maneras. Ha sido lo más positivo aquí. Que podemos estar viendo a lo largo de este match. Face Espargo contra Leo. Exprimiendo a sus personajes. A un nivel que nunca habíamos visto. La razón. Y pues vamos nuevamente para el fiel de cuidado. ¡Oh, doble Fer! Está intentando ya tomar esta ventaja. Está intentando llevarse este juego. Sabe que si le da el momentum. Sabe que si le da la oportunidad a Leo. La va a tomar con todo. Para poderse llevar ya este torneo. Cuidado ahí con el downer. Y Leo nuevamente interceptando. Y cuidando la orilla. De una gran, gran manera. Mi buenero. Correcto. 102% aquí. Vámonos para arriba. Otra vez saliendo. Hasta la Blaston Superior. Muy bien. Volando por Pokémon Stadium. Ahí bien. El Limit Charge. Para ejecutar el castigo otra vez. Con el Crosslash. Ya subiendo una cantidad de daño considerable. Y esto podría poner a Leo en una encrucijada del Rises. Toda la razón. Y pues bueno. Ahí se está recuperando de muy buena manera. Este Espargo. Espargo. Sabe que este. Este pienso que a mi criterio. Es el mejor momentum de Espargo. Correcto. Segunda vida en ventaja. Y pues se ha estado llevando los juegos de esta manera. Con una vida de ventaja. Y con el Rage a full. Rage a full. Rage cargado. Lo vi ahí. Para tratar de incomodar. 147%. Vámonos. Hacia enfrente. Neutral V. Señoras y señores. Todavía se puede traer de regreso. Pero Espargo está jugando muy bien sus cartas. Vámonos ahí con el Downer. Excepcional el castigo con el Power Tilt. Espargo en situación del Extra. Termina. Generando la interacción por acá. Y ahora sí Espargo. Dos a dos mi querido Tudo. Y como a mí. Me encanta comprometer a la gente. ¿Quién se lo lleva? Espargo o MK y Leo. Ya vimos cuatro juegos bro. Ya vimos cuatro juegos. Y pues. Si te soy franco. A mi criterio. Siento que el ritmo de juego. Lo ha estado nominando Leo. Porque prácticamente los juegos de Espargo. Han sido de. Hubo un. Como de. Desventaja. Y luego. Ha sabido tanquear esa segunda vida. Para poder agarrar momentum. Y poderse llevar el juego. No sé si se puede volver a repetir ese escenario. Porque prácticamente. Se están viendo juegos. A mi criterio. De un poquito similares. Pero a la vez. Con unos grandes mix ups. Por parte de ambos. Ok. Entonces. El buen Tudo. Dice que MK y Leo. Va a ser el campeón de Bonito Harbor. En exclusiva. Vamos a ver. Qué es lo que sucede. Aquí está. El buen Joker. Tratando de entrar. 36 por ciento. Mi gente. Hacia abajo. Regresando con el Fair Attack. Hacia arriba. Muy bien jugado. Ahí en la plataforma. Otra vez en el centro de pantalla. Bien con esos grabs. Como tú lo vienes diciendo. Creo que Leo. A lo largo de estas partidas. Pues ha ido dominando poco a poco. Pero aquí el juego se gana por el que saque más stocks. No porque tanto dominas la partida. Exactamente. Eso es lo que te estaba intentando explicar. El factor sorpresa lo tiene Spargo. Sin embargo el factor de ritmo y neutral lo está dominando Leo. Y sobre todo en el Edge. En el Edge. Es donde tienen que aprenderse a recuperar Spargo de muy buena manera. Para poder retomar nuevamente el centro. Que lamentablemente no lo retomó. Si no. Es una vida perdida hermano. Correcto. Ya se empieza a escuchar la gente. Ya se empieza a escuchar el grito de la Grand Final. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos hacia arriba. Muy bien jugado. Ojo que ojo. Lo tenemos por acá. Ahí está MK Leo. Regresando con el Arsene. Hacia afuera. Lanzando el Side Special. Lo tenemos de aquí. Nuevamente con el Dash Attack. Ahí hacia abajo. Qué bien condiciona. Con los grabs Spargo se reincorpora. Tenemos el Limit cargado. Otra vez con el Lerdoch. Buscaba el Edgestrom. No hay Edgestrom. Señoras y señores. Pero ahí está el agarre hermano. Aferrándose muy bien MK Leo. Él sabe lo que se está jugando. Si Spargo gana este juego. Es el campeón. Si Leo se lleva esta victoria. Nos vamos a reset. Nos vamos a reset hermano. Y pues bueno. Está buscando nuevamente Leo. Leo va por todo. ¡Latigazo! ¡Qué belleza! Firmándola. Dedicándonos un poema en esta situación. Y tenemos que ver si Spargo puede tener un milagro en esta continuación. Vámonos para frente. Cuidado con Leo. Que ahorita este es su mejor momento. Esta es su mejor situación. El momento de reset. El momento en donde puede saborear y tener más cerca esa victoria. En que puede bajar al actual segundo mejor jugador del mundo. El mejor club del planeta. Vámonos para el frente. Y buen backer por parte de Spargo. Pero es perfecto el día. Y por parte de MK Leo. Quiere volver un infierno. La vida de Spargo. Y quitarle esa corona el día de hoy. Y es que el venue está dividido también aquí. Porque la mitad apoya Spargo. La otra mitad a MK Leo. Se empieza a poner buenísimo. Y claro. No puede ser de los dos teams. No existe Smashero que se respete. Que diga yo le voy a Spargo y a Leo. Yo le voy al que gane. Claro que no. Aquí los tenemos. 76%. Vienen esos ya. A 85. Viene ahí el Eiko. Otra vez hacia abajo. Centro de pantalla lo tenemos. Utilizando el B neutral. Ahora el backer. Triple dígito del de Tijuana. Ahora sí se empieza a poner la cosa todavía difícil. Uy buen crosslash para acondicionar. Cuidado pero sale el mejor amigo. Sale el Arsene. Y ahí está la respuesta con el fair attack. Lo tenemos. Forward tilt. Ahora sí. Situación incómoda. Otra vez el B neutral. Obligando a Spargo a utilizar su charge. ¡Qué bien lo utiliza Tudo! ¡Me vemos ese! No puede estar más cerrada esta final. Señoras y señores. Nos bajan a Spargo. A losers. Se resetea esta partida. 0 por 0. Full Pokémon Stadium. Como de que no. Mismo pacto de caballeros. Y pues vamos a tener un cambio de personaje. ¡Correctísimo mi querido Tudo! Ahora tenemos 4.400 espectadores. Compartan el stream. Somos muchísima gente viendo lo que es buen Smash Brothers. De nivel. De calidad. Aquí mismo. En bonito Harbor. Mi buen Tudo. Pues latinaste. Ahora tenemos reset. A Aegis. ¿Será la respuesta clara para el de Tijuana? Lo veo un poco difícil a mi criterio. Porque viene. Pienso que para el momento de haber sacado a Aegis. Quizá pudo haber sido en el bracket de Wings. Correcto. Para tener otra oportunidad ahorita en el bracket de losers. Leo viene adaptado de su club. Y obviamente cambiar a Aegis puede afectar tanto a Leo como a Spargo. Porque se juegan a un ritmo muy diferente. Sobre todo con Mitra. Ok. Mitra tiene una velocidad muy óptima. Obviamente el juego es diferente. La estrategia es diferente. Y las opciones de recuperación son aún más limitadas. Así que vamos a ver con qué nos vamos. Vámonos con Cloud. Como de que no. Sabe que tiene las herramientas necesarias para enfrentar a Leo. Sin embargo hay que ver qué cambios de estrategia puede hacer. Ahí está mi gente. Otra vez Pokémon Stadium 2. Exactamente pues va a ser el personaje de Final Fantasy. Venga. Down Throw Affair a Dash Attack. Bien jugado. 26 de Startup del señor Leo. Vámonos para arriba. 37 de Startup. Siga acrecentándose. Ya termina esa interacción por acá. Viene ahí con el Forward Tilt. Otra vez hacia el escudo. Y es que a Cloud no le puedes pegar tanto en el escudo. Porque ya sabemos cuál es la opción por la que va a optar el personaje de Final Fantasy. De la razón hermano. Bueno porcentaje mágico por parte de Espargo. Ya se va a la orilla. A la mera orilla. Es lo que le ha dado hasta dando pesadillas. Este Leo que chulo. Otro. Dos veces. Y la tercera podría ser la vencida. Y cuidado ahorita con Leo. Porque se está volviendo loco. Ya sale el diablo. Sale el diablo. MK y Leo. Y ahorita es donde podría aprovechar el todo por el todo. Y Espargo no le tiene miedo al diablo. Espargo tiene un machete en la mochila. Espargo podría llevárselo nunca en cualquier momento. Y el Arsene se acaba de ir. Así como el stop de Leo. Correcto. Vamos a ver qué sucede. Bien ahí pegado con el upper cayendo Leo. Limit Charge en juego. No pasa absolutamente nada. Tratando de cazarlo. Realizar ese tipo de lecturas. Ahí hacia abajo. Otra vez regresa. Se reincorpora. Hacia atrás. Cuidado. Bien utilizado el crosslash. Tenemos a Arsene nuevamente. Ahí sale el mejor amigo de Joker. Su compañero. Vamos a ver si lo puede explotar al 100%. Nuevamente pegando con el fer. Cuántos fers le han causado un dolor de cabeza al de Tijuana. Otra vez condicionando con el forward throw. Y viene el sidebill para llevarse. Eso es todo. Muy bien cazado por parte de Leo. Una opción bastante segura. Y pues bueno. Nuevamente la estrategia de intentar limitar un poquito a Arsene. Al momento de integrarse nuevamente al escenario. Quiere intentar forzar que no le haga tanto daño. Sin embargo. Los porcentajes han empatado. Fue lo poco que estuvo Arsene. Ya hizo su chamba. Y pues vamos a ver si Espargo. Puede. Puede retomar esa ventaja. Puede retomar ese momentum. Porque Leo. Se sigue viendo muy sólido. Al parecer. Al momento en que retoma la ventaja del escenario. Correcto. Ahí está el buen Joker por acá. 94%. Tenemos las dos stocks en juego. Ahora sí. Cloud reincorporándose. Regresando. Vamos. Empezamos a brincar. Viene el down tilt. Ahí con el backer. Lo tenemos en la situación de orilla. Leo controlando el escenario. Nuevamente lanzando a Cloud fuera. Que es donde más sufre el personaje. Donde puede llegar a ser su tendón de Aquiles. Nuevamente en el centro. Buscaba. El off match no conecta todavía. Triple dígito por acá. Pero ojo al limit. Ojo al limit. Que lo puede aprovechar en cualquier momento. Lo llevamos encima de la plataforma. Bien salido con ese fair attack. También sale el Arsene. Ambas herramientas de combat de sus personajes. Triple dígito por acá. Termina pegando con el off B. No es suficiente. Vamos a ver qué tanto lo puede aprovechar. Bien con esos pommels. Todavía el castigo que no está llegando. No es suficiente. ¿Cuánto van a prolongar la vida? Ahí con esa interacción. Buscaba el spot dodge. Todavía no es suficiente. Vámonos con el backer. No. Termina cazando con ese tech chase. El backer que no conecta nuevamente. Cuidado. No tenemos acá. Qué bien lo condiciona. Y ahora sí todo. Te paso la batuta. Vámonos con todo. Porque ahorita tenemos que ver si Leo logra tanquear esa vida. Y cómo de qué no. Están intentando hacer los chains. Los finos señores. Los combos finos de Leo. Y pues bueno. Tenemos que ver otra vez. Buena. Muy bien. Abducción para poder. Aterrizaje por parte de Spargo. Likira esa siguiente vida. Uno por uno. La partida sigue pareja a mi criterio. Límite en puerta. Y aquí es donde podría intentar emparejar nuevamente la partida por parte de Spargito. Muy bien por parte de Leo que se está adaptando de mejor manera. Doble. Optil. Un clásico para poder formar un 18% de daño. Pero cuidado que el diablo podría asomarse en cualquier momento. Ahí está. ¡Ah! 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 ¡Finishing Touch! ¡El toque! ¡El toque final, hermano! ¡Claro que sí no podía faltar! ¡El toque! ¡El toque! ¡Dígalo, hermano! ¡Dilo! ¡Está presente! ¡1 a 0 de parte del The Face Clan! ¡Muy buena! Así empieza el Grand Final Reset. Me igual tu do. Me gusta. Me agrada lo que estamos viendo. Esperemos que nos vayamos un juego a día. Imagina lo poético que sería si Spargo gana el torneo con un Finishing Touch. ¿Sería el mejor final? Sería poético que ganara con un toque final. Todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado con un toque final, así termina la historia. Hermano, no me lo puedo creer. No me lo podría creer. Sería el mejor final de todos. Sería el mejor final de toda la historia de Smash Bros. Así que bueno, hagamos historia aquí dentro de Bonito Hairboard y esperemos no haber salado este momento para que se pueda cumplir. Cualquier cosa ya la mufamos, ya la salamos, no pasa nada. Vamos a ver qué sucede. Centro de pantalla. Ahí está el Crosslash poderoso de parte de Cloud. Claro que sí, con peinado de Saiyajin. En honor al buen Akira. Claro que sí, mi gente. 31. Vamos para arriba. Ahí está. Bien jugado. Cuidado porque ya tenemos el Arsene nuevamente. El buen compañero de Joker. Limit Crosslash que no está entrando todavía. Allá hacia atrás, hacia arriba. Venga. Muy bien jugado. Tenemos el poderosísimo Oper, pero cayendo con ese Downer. Todavía ya empiezan los números rojos a verse de parte del jugador de Luminosity en KeyLeo. Con toda la razón. Y vamos a ver qué nos puede preparar porque ahorita Espargo es el que está teniéndolo presión encima ahora por parte de Leo. Vamos a ver qué puede interactuar. Vamos con el Backer. Excelente acción. Cuidadito, cuidadito. Que ahorita está limitando las opciones de recuperación. Tenemos que ver cómo se recupera lamentablemente. Se pierde el Stock Leo y vamos a ver si Espargo puede ya ponerle fin a esto. Debería, debería hacerlo el buen Espargo si es que quiere llevarse Tijuana el título de este regional bonito Harbour. Triple dígito por acá. Sigue brincando. Ahí está buscando el Vaquero. Cargando el Limit. Ya va más de la mitad. Muy bien jugado que lo tiene. Otra vez en el escudo. Vamos para abajo. Ya está abusando un poquito del Upbeat, pero todavía no es suficiente para que pueda llevarse el Stock Leo. Aguas con el Grappling Hook. Alguna interacción por acá. Ahora termina llegando el de Final Fantasy. Y bueno, ahí le termina pegando en el aire con el Get Up Attack. El Arsene, el mejor amigo de Joker. El Backer que no llega bien cargado el Limit Charge. Me gusta y me agrada. Y creo que la mejor decisión de Espargo fue no cambiar a las AIs. Sí, pienso que esos cambios los está dando muy bien resultados. Sin embargo, aquí es donde se debe de ver los cambios realmente. Porque con el momento en que toca la orilla, la vez pasada vimos que Leo le dio pesadillas en ese momento. Así que bueno, estamos recuperando nuevamente el neutral Opsmash que todavía no es suficiente para matar. Triple dígito en puerta. Vámonos para atrás, atrás, atrás. No es suficiente. Pero aquí es la situación más incómoda de Espargo. Sin embargo, Leo está amenazando con ese Backer. Y Espargo se lo logra llevar. Como de que no firma esa segunda vida. Y pues un gran cambio que estamos teniendo. Ojo, piojo, hermano. Ojo, piojo. Que aquí las cosas se empiezan a poner tensas para el jugador de Luminosity. Y otra vez en el escudo. 199. Ya subiendo el porcentaje. Casi, casi. Vámonos a Sodden Death. Venga. Ahí está. Dos stocks en contra de uno. El de Tijuana empieza a dominar un poquito más. A gustar en lo que viene siendo el escenario. Pokémon Stadium. Vámonos para abajo. Bien el Rare Backer. Ejecución bellísima. Ahí está con el Down Smash. Lo quiere traer de regreso. Qué manera de jugar. Y es que ahí está el factor. No importa cuánta desventaja tengas. Si te descuidas, tu stock se puede ir rápidamente. Cuidado con las stocks. Cuidado con la vida. Y cuidado nuevamente con el diablo. El diablo acaba de caer en ese crushlash. Y aquí es el mejor escenario de Spargo. Todos lo sabemos. Este es el escenario que estamos viendo anteriormente. Y ahí, qué buena conversión por parte de Leo. Con una finura. Pero ahora se va a Arsene. Tenemos que ver cómo puede lidiar este Spargo con esto. Ahí está cargando de poco en poco el límite. Leo podría sobreestenderse en esta ocasión. Ahí intentando evaluar las opciones con las que se está yendo Spargo. El Forward Smash que quizá pudo haber conectado. Realmente desconozco esa parte del personaje. Pero por algo lo hace el antiguo mejor jugador del mundo. Correcto. Claramente, él busca el Forward Smash para buscar si hay algún recovery fallido. Y esa interacción le termina ganando. De todas maneras, 78%. ¡El gate no llega! ¡Y eso es más que suficiente! El mejor escenario para el de FaZe Clan ahorita a lo largo de este Top 4. 2 a 0 Grand Final Reset. Spargo está a una, una victoria de llevarse Bonito Hat. Una victoria más, señoras y señores. Para Spargo. Y pues no hay counter pick por parte de Leo. Vámonos, Full Pokémon Stadium. Posible último juego del Tlatruani. Así que tenemos que analizar realmente qué cambio va a tener este león, su estrategia. Para poder traer esto de regreso y que pueda ser otro momento histórico. Correcto, mi querido Tudo. Viendo la situación ahorita y analizando el panorama. Pues sí, Spargo tiene esa ventaja. Pero en Smash Brothers todo puede pasar en cualquier momento. Hemos visto esos Reverse 3-0s, cualquier situación aquí. Y hay que mantener el mental lo más sano posible. Sobre todo para tratar de traerlo de regreso. Que tarea fácil no va a ser para MK y Leo. Pero ahí está el pisotón, hermano. Stock tempranera lo necesitaba. Leonardo López todavía sigue vivo. Sigue vivo. Hay juegos, señoras y señores. Doble, triple, óper. Como de que no nos podríamos volver locos en cualquier momento. Y Leo que se está volviendo loca y de poco en poco. El diablo se está, se nos está poseyendo de más. Se nos está encendiendo de más esto. Esto parece un infierno. Sale Arsene. Sale Arsene. Y ahorita Leo le va a sacar bastante provecho. Porcentaje rojo por parte de ambos. Los dos podrían interceptar en cualquier momento la stock. A pesar de que están parejos en porcentaje las vidas. Ya hablamos de otra cosa. Ay, mi querido Kudo. Pues la cosa puede ponerse todavía difícil, ¿no? No imposible. Sin embargo, creo que Espargo ha hecho bien su chamba a lo largo del set. Pero no puedes dar por muerto a MK. ¡Y Leo! Hacia arriba. Regresa con ese grappling hook. De esa manera, triple dígito de parte de Espargo. Cuidado, sigue brincando Leo. Ahí está por finiquitar a hacer los pommels. 156%. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Todavía vámonos poquito a poco. Y ahí está el power tilt. Otra stock. Tres stocks a uno Kudo. La cosa se empieza a poner todavía más complicada para el de Tijuana. Se pone complicado. Y pues bueno, sabemos que si alguien es bueno en esto, es Leo teniendo una ventaja, ¿no? Y pues ahí va de nuevo. Se nos va a ir. Hay recuperación por parte de ambos. Quiso repetir la receta de la vez pasada del juego pasado. Y tenemos que ver si ahorita puede tenerlo entrevistado. Y nos vamos para arriba. No hubo tristoc. La gente lo añoraba. La gente lo gritaba. Y sin embargo, no se pudo cumplir. El gato, el gato. Tristoc en cualquier momento pudo haber llegado. Pero bueno, aquí lo tenemos. Ahí hacia abajo. Bien Espargo con ese OB. Y ahorita el mismo mensaje todo, ¿eh? O sea, puede que Espargo esté en ese porcentaje, pero no sabemos qué carta tenga debajo de la manga. Ahí se equivoca con este OB. Vámonos para abajo con el down throw. El grappling hook. El Ooper se quedó cortísimo. Casi a nada para llevarse a Espargo. Pero ahí está Espargo regresando a la contienda. Ahora Leo tiene que finiquitar y buscar la manera de llevarse a Espargo. Qué bellos jogos de parte de Espargo. Aguas, tortas y refrescos. Con el finishing touch. El toque de la casa. El toque final pudo haber llegado. Pero no. Qué bien utilizó esa manera para condicionar el Ooper. Cuidado, señoras y señores. Que ahorita se nos puede volver loco en cualquier momento. Cuidado con Espargo. Y cuidado también con Leo. Leo está un movimiento más buena y manera óptima por parte de Esparguito. De volverse loco. Cuidado. Puede ser el poema. El poema. El poema. No es cierto. Cuidado que se puede amenazar. Los dos están en cualquier momento. Cuidado con Espargo que se nos puede volver loco en cualquier instante. Vamos a ver cómo terminamos este juego. Vamos a ver cómo terminamos este juego. Si Leo puede tenerlo una vez por todas. Se va el límite. Se va el límite. La amenaza no es tan grande por ahora. Pero tenemos que ver si ahorita Espargo puede responder ante esta situación. ¡Ahí está el Bácar, mi gente! La gente todavía no lo puede creer. Leo sigue con vida. Qué manera de mantener la presión de parte de Espargo. Mis respetos. Espargo claramente no hay que dar por muerto a ninguno de estos dos jugadores. Dos a uno, mi querido tudo. Esto es Full Pokémon Stadium. Aquí no hay de qué. ¡Vámonos a Taman City! ¡Vámonos a Hollow Bastion! ¡Full Pokémon Stadium! Como tú lo vienes diciendo, pacto de caballeros, hermano. Pacto de caballeros, papá. Así que... Ok. Espargo está ahorita en un momento un poquito de meditación. Sí. Un poquito de reflexión. Está intentando, me imagino que intenta asimilar los errores que haya cometido. O si podría cambiar de personaje que realmente lo podría dudar mucho. Sin embargo, esperemos. Qué sorpresa nos tiene preparadas porque el muchacho se está tomando su tiempo para seleccionar personal. Hay que respirar, mi querido tudo. Hay que tomar aire. Hay que relajarnos. Hay que pasar la chile en bonito árbol. Claro que sí. Porque en estas épocas de Bajón Tudo se viene otra vez el subidón. Porque ¡Vámonos! Juego número 4 en Keileo. Juego 4. Ya sabemos que de repente es un as bajo la manga. Exactamente. Pues bueno. Este es el escenario de Leo. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que querían pedir todos. Al Leo desatado. ¿Qué está pasando? Leo, por favor. Por favor. ¿Qué estás haciendo? Leo. ¿Qué está intentando ahorita? ¿Qué está aceptando? ¡Amen! ¡Guau! ¿Qué es eso? Estos señores juegan tan bien que ya está bugado en el juego. ¡Correcto! ¡Termina limpiando a Spargo! ¡La gente no se lo cree! En Keileo, juego 4. Claro que sí, mi gente. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo va cambiando la situación. El forward tilt. Señoras y señores, ahí está con el fair attack. Todavía regresa. Se reincorpora. Me encanta cómo la gente se hypea. Pero todavía no hay que dar por vivo o muerto a alguno de estos dos jugadores. En cualquier momento la pueden traer de regreso. Para ellos el mental tiene que ser inquebrantable, bro. Sí, tienen que mantener la cabeza fría. La cabeza fría, corazón caliente. Y pues vámonos otra vez para enfrente. Vámonos para atrás, atrás, atrás por parte de este Spargo. Spargo podría traerlo de regreso en cualquier momento. Muy buena paciencia. El ritmo se baja por parte de ambos. Pero bueno, ahorita se está viendo otra vez con el back. Los combos de Leo que no logran interceptarse de manera óptima. Bueno, Spargo intentando cargar nuevamente el unit. Y Leo otra vez lidiando. Otra vez interceptando los aterrizajes. Intentando mantener esa presión tan característica de este demonio. El demonio, el demonio. El mismísimo diablo, mi querido Tudo. Como tú lo vienes diciendo. Vamos a ver qué sucede. A ver qué es lo que podrá pasar. Qué podrá suceder. Excepcional, increíble. Vámonos para abajo. Sigue buscando la apertura. El Dash Attack. Entrando de parte de Spargo. Spargo hacia afuera para buscar la interacción. Se lo termina llevando. Todavía hay un largo recorrido, mi gente. Vamos a ver qué sucede. Leo hacia arriba buscando el upper. Ahora sí, Spargo sacando la magia del up. 107% triple dígito de parte del de Tijuana. Recordar que M.K. y Leo en cuanto a sets va 21 a 14 contra Spargo a su favor, Tudo. Ya, la perita que tiene Leo a su favor. Leo y Boleo está buscando de poco en poco. Eso va a ser todo. Y el diablo está en puerta. Hay que ver cuánto puede bajar una pequeña vasca que todavía no se logra bajar de manera óptima. Y pues vamos otra vez de poco en poco. Spargo. Cuidado, Spargo que está intentando no ser tocado. Un touchable por parte de Spargo. Cuidadito con Spargo. Cuidado, que ahorita está jugando de una manera muy fina. Pero la presión de Leo es muy, muy agobiante. Agobiante la situación, agobiante la cosa. Vamos a ver qué sucede. Cuidado, mi gente. Esto se puede poner bueno. 120% hacia atrás, atrás, atrás. Ahí lo tiene. Muy bien con el backer. Definido, chulo. 136, cuidado todavía con el doble dígito. Vámonos para abajo. Ahí está el neutraler. Ojo, regresa. Se reincorpora al dash attack por aquí, por allá. Leo tenía una ventaja significativa a principio de la partida. Y mira nada más cómo ya están los porcentajes. Ambos con la mejor mecánica de comeback que está ahorita presente en Pokémon Stadium. El OPI que termina fallando. Esto puede ser un free punish. Muy bien. Farmeando esa cantidad de daño increíble. El OPFMASH que no termina pegando como él quisiera. Pero ahí está el backer. Hacia afuera, hacia atrás. Bien con los gaps. Dios mío, santo el downer. Spargo que alcanza a regresar. Todavía 95. Todavía no lo demos por vencido todo. No se da por vencido. Señoras y señores. Y pues vamos a ver cómo logra tanquear esa vida. Vamos a ver si recupera el centro del escenario. Pues bueno, la exposición de Motada se recupera por parte de Spargo. Vámonos con el doble fair. Los dos al choque. Los dos al choque. Gasta el límite. 74% para MED. Apenas y por nuevo. Vamos a ver. Están ahorita apoyando completamente a Platiani. Están completamente apoyando al Diablo. El Diablo va para arriba. El Diablo va para el centro. El Diablo va para adentro. Pero ahorita está recuperando nuevamente Spargo. Spargo para entre Spargo. Intentando guardiar contra esta gran muralla llamada Arsene. La mecánica está en puerta. Cuidado. Va el combo. Va el segundo. Upper color a conectar. Y el límite está completamente en puerta. Vamos a ver si se ocupa la predicción. No se cumple el backer. Se fue en Diablo por parte de Spargo. Y vamos a ver si leo lo vamos a ejecutar. Tenemos Juego 5, mi dueñero. MK y Leo en Juego 4. Ya lo habíamos dicho todo. Y la gente lo pedía. La gente lo quería. Juego 10 en esta Grand Final Reset. ¡Claro que sí! Ahora sí tenemos expectativas altísimas en Bonito Harbor. A darle con todo, mi querido. ¡Venga, señoras y señores! ¡Juego 10! ¡Claro que sí! Face Spargo. Luminosity Gaming. MK y Leo. ¡Tudo! ¡Hay juego! ¡Hay juego! Y ahora sí a saber quién puede llevar esto hasta el límite en Vallarta. ¡Oh! ¡Iniciamos con todo, señoras y señores! ¡Pokémon está en un pacto de caballeros! Y se recupera nuevamente en neutral. Guerra de Maze. No ha habido cambios algunos. Han habido dudas. Pero ahorita es donde se debe ejecutar todo lo aprendido por parte de ambos. Vámonos para Enfrento por parte de Leo. Leo ahorita lidiando con la aplicación nuevamente en su mejor escenario, en su mejor postura, en su mejor temple y quizá podría ser en su mejor momento hasta ahora por lo menos en este torneo y en estas últimas semanas. Vámonos con todo porque ahorita los dos están teniendo la arma más grande por parte de ambos. Y todavía no tenemos que ver quién va a tener la ventaja y quién va a firmar esa primera sangre. Vamos a ver qué sucede, mi querido todo. Vámonos hacia arriba. ¡105 por ciento! ¡Dios mío! Ahí está el señor Arsene para hacer de las suyas. Pero Espargo que regresa. Tijuana contra Ciudad de México. La rivalidad. Luminosity contra Face Clan. ¡Claro que sí! De todo estamos viendo aquí en Pokémon Stadium. Regresa todavía Leo. Se reincorpora. Excelente ejecución con el upper. Otra vez centro de pantalla. Ahí están los Pommels. Impresionante lo que está haciendo Espargo hacia afuera. Stage Control que está manteniendo. Increíble. Pero Leo se recupera muy bien con ese Neutraler. Todavía ahí hacia abajo el Limit Charge que está entrando. Rage nivel 3 de parte del de persona. ¡Pero se nos va con ese Optil! Primer Optil que se acaba de llevar. Y vamos a estar enfrente. Cuidadito que Leo está intentando interceptar. La gente está del lado del Tijuana. Vámonos para el frente por parte de Espargo. Que está intentando extender ese combo de poco en poco. Cuidadito. Cuidadito que ahí falló un poquito el take. Y Leo pudo haber aprovechado. Leo está ahorita debo acercándose de maneras más seguras. De mejores opciones. Y ahorita tenemos que ver si lo logra interceptar. No lo logra interceptar todavía. Y Espargo podría sacar provecho de esa situación. Vamos a 60% de daño que está teniendo Leo. La gente se está volviendo loca todavía. La ventaja sigue siendo el de Tijuana. El de Tijuana jugando de una manera increíble. Bien con los pommels. 90% sigue brincando. Buscando el vaquero. Claro que sí. Allí está Leo con el Arsene. No increíble manera todavía. Y la reacción con el forwards match. Sin embargo Tudo vamos a meterle calmita al asador. Porque Arsene se nos acaba de ir en el match. Y Espargo todavía tiene su segunda stock limpiecita. Exactamente. Tiene su stock limpia. Y pues bueno Leo aquí es donde debe de aprovechar. Aprovechar esas opciones de aterrizaje. Espargo se lo lleva. Espargo lo sorprende. Y a remar contra corriente por parte del Tijuana. Vámonos hacia arriba. Ahí está el mismísimo Cloud. 66%. La gente sigue gritando. Leo déjenme hablar perros. Porque esto se está poniendo buenísimo. Vámonos ahí con el upper. Increíble lo que está haciendo el buen Espargo. 27.9. Claro que sí. Ahí está el vaquer. Dios mío. Leo quiere sacar el comeback con Arsene. Lo tiene que hacer ahora. Es ahora o nunca Tudo. Claro que sí. No hay segundas oportunidades. Ahí lo tiene. Limit Cross. La 119. ¡El vaquer! ¡Termina! ¡Espargo campeón de Bonito Harbor! ¡El de Tijuana! ¡Se lo lleva Tudo!